Hola, hola. ¿Saben ustedes qué se hace en la Comisaría de Familia? Escuchemos. Yo creo que en la Comisaría de Familia se atienden casos a los menores de edad, ya sea por violencia física como mental. No, no tengo idea. ¿No tienes idea? No. ¿Y tú? Yo tampoco, no sé qué darán allá, que no me he llegado a entrar a esa oficina nada. No, no sé qué se hace en la Comisaría de Familia. Buscar solución a los problemas familiares. Podemos encontrar como diferentes temas relacionados, como lo dice ella misma, la familia. En la Comisaría de Familia, ¿qué se hace, hombre? Van de pronto quejas, quejas a poner quejas allá con el comisario, a sacar papeles que uno necesite, eso es lo que hacen allá, no sé más qué harán. No, no sé, no, no tengo idea. De verdad no sé qué se hace. Se demanda el papá y la mamá. Se están maltratando a los niños, los niños se pueden maltratar, hay que darle muy buen ejemplo. Mi idea la verdad no tengo, no tengo conocimiento qué se hace. Van y se ponen las quejas, me imagino lo del maltrato en el hogar y todo eso, me imagino. Problemas familiares, agregar a solucionar problemas que hayan entre las familias. Denunciar. ¿Y tú? Sí, denunciar como, por ejemplo, el maltrato. Cuénteme, ¿cuál es la imagen que usted tiene de la Comisaría de Familia? Pues una imagen muy buena porque apoyan para que no maltraten a los niños, porque hay padres muy agresivos con los niños y no se deben maltratar a los niños. Tengo muy buena imagen con respecto a la comisaría porque he tenido casos y me han atendido muy bien. A mí me parece súper bien, pues lo atienden a uno muy bien cuando uno va a ser muy amables, le prestan la atención a uno, el servicio. Nunca he ido. Listo, muchas gracias.